Why not take care of me, can't you see, I'm not good without you, take my lips, I want to lose their way. Bueno, pues llevamos es el sexto año en el que durante, bueno en esta ocasión, durante dos noches del verano, del mes de julio, los dos últimos sábados, pues Arbancón se ilumina con más de 10.000 velas, convirtiéndose en una auténtica noche mágica y haciendo un poco honor a ese título que tenemos de ser uno de los pueblos mágicos de España. En los últimos años hemos conseguido que al final se vuelque el pueblo y se está convirtiendo en una seña de identidad de Arbancón. Además colocamos pues más de 10.000 velas y luego los vecinos pues terminan decorando todas sus casas, sus fachadas y además pues se vuelcan, porque al final quieren pues que justamente durante estos días Arbancón luzca con luz propia. Todos, tanto los vecinos como luego todos los visitantes que durante estas dos jornadas nos han visitado, que han sido pues en cada sesión más o menos en torno a unas mil y pico personas, pues les hacemos partícipe de esta actividad de a la luz de las velas y al final todo el mundo pues participa encendiendo esas velas porque si no al final nosotros tampoco llegaríamos. Es una actividad que al final en los últimos años pues bueno se ha convertido en un referente turístico y poco a poco nos estamos posicionando y además no es solo la respuesta de público, sino que al final durante estos dos días pues la hostelería cuelga el cartel de no hay billetes, tanto la hostelería de restauración como también muchas casas rurales y hoteles de la zona porque en estas, sobre todo en este último año pues ya ha habido pues directamente agencias de viajes pues que se han interesado por esta actividad y lo han comercializado y lo han comercializado pues bueno quedándose a dormir en los alojamientos de la zona. Hay muchas formas de luchar contra la despoblación y nosotros una de las herramientas que hemos utilizado pues es crear dinamismo y actividad durante todo el año, no solo durante los meses de verano sino que tenemos pues bueno un ciclo de actividades que abarca pues prácticamente todos los meses del año pues bueno pues para generar vida en los pueblos y una de estas actividades pues esto es a la luz de las velas que durante dos días, aunque en el verano todos los pueblos tienen mucha vida, especialmente durante estos dos sábados Arbancon es una puerta abierta para toda la gente que nos visita. Arbancon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!